El Instituto Nacional de Vías In Vías, mediante una resolución, cerró la vía Tame, Fortul y Saravena, porque las crecientes súbitas se llevaron la carretera hasta que no se repare este tramo, no la habilitarán nuevamente. Mediante la resolución 01498, In Vías cerró la vía nacional que comunica a los municipios de Tame con Fortul y Saravena hasta que se ha superado el daño de este corredor vial por causas del invierno. El gobierno departamental, a través de la Secretaría de Infraestructura Departamental de Arauca, informó que con el fin de mitigar las acciones de la ola invernal que se han presentado en los ejes viales de esta región del país, cerrará la vía Tame, Fortul, Saravena, pues al ser una vía nacional y es competencia del Instituto Nacional de Vías, In Vías, quien generó la orden. Así lo informó Miguel Ángel Guerrero García, secretario de Infraestructura Departamental de Arauca, quien explicó que este ente emitió la resolución número 01498 del 9 de junio del presente año que autoriza el cierre total de la vía La Cabulla-Saravena, que corresponde a la ruta nacional 6515 entre el kilómetro 63 más 600 y el kilómetro 127 más 000 en el departamento de Arauca, hasta que sea superada la emergencia que se presentó. La Administración Departamental de Arauca ha estado atento con el fin de restablecer este importante corredor vial, ya desde la regional de Casanare, enviaron una comisión de profesionales especializados para evaluar y cuantificar el valor de los daños y a construir algunas obras de manejo de aguas en los sectores donde la vía fue dañada totalmente. Estas acciones serán a corto y mediano plazo. A corto plazo será restablecer el paso por este eje vial. Y a mediano plazo es hacer obras definitivas, teniendo en cuenta la situación que se presentó y las mejoras que se tendrán que hacer, obras de drenaje y rehabilitación que se ameriten. En lo que respecta a la vía que comunica el municipio de Tame con Puerto Rondón, a través de la Unión Temporal Caño-Plato, quien ejecuta unas obras en el sector, adelantó la reparación de la banca que fue averiada por las acciones de la ola invernal que se han presentado en las vías del departamento de Arauca. A juicio, el IER de la cartera de infraestructura, esta acción se ha dado por la mano del hombre a través de las desviaciones de las aguas del río San Ignacio. El funcionario dijo que se estará atentos a susanar la situación que se ha presentado en dos ocasiones con la pérdida parcial y la última, la pérdida total de parte de la banca de la vía donde se han hecho acciones, reparaciones inmediatas para poder dar tránsito inmediato de la vía que comunica el municipio de Tame con Puerto Rondón. ¡Gracias! ¡Gracias!